Hola gente, bienvenidos a un nuevo episodio Esto es el que estoy trayendo con un portal general que tal Se ve fenomenal Este es, oh, un mercado Este es el barrio de unos 5 años que no lo fue por tiempo Esto es desde el pasado en la primera guerra mundial No se suele recordar eh Este, tiene tiempo ya que hacer Me han quitado lo que hicieron No recuerdo como me he hecho el suelo Ah vale Pues, he hecho un juegazo Lo he encontrado en la primera guerra mundial Y ahí... Empieza en multipede, pero no se como entra en multipede ¿Alguien me puede curar? No se, no recuerdo como entrar Alguien me tiene que curar Está cargando porque cuando me levanten Buena suerte Este, bueno, gracias ¿Cómo se ven? A ver cómo se ven Me falta un poquito de... Un poquito de... Un poquito de... De mi arma Ok Ah que no tengo... No tengo... balas Me quise A ver o te espete Vamos, vamos Ahí va No tira Me falta una sola Me quise Aquí en mi de la bala Bueno... Ya, ya, no lo se... Pero el arma... Le soltó un arma Le soltó un arma Le soltó un arma Le aceptamos la pelea Ah, R Este es de los míos, cuidado. Qué fácil decir, ¿no? No, una granada. Bueno, esto no estoy enseñando a jugar ni nada, tiene solo que veas cómo se ve. En este portátil, pues, te interesa comprarlo o lo que sea. Y este es un juego de tus favoritos. Tengo el nuevo, bueno el nuevo, pero antes del último. Pero no tiene... Oh, no, me quedé ahí. Tom, para, para, puta mía. Veníamos de todo el mundo. Muchos pensábamos que aquella guerra sería nuestro rito de iniciación. Nuestra gran aventura. Déjenme que les diga que no fue ninguna aventura. Vale. Pues resulta que los juegos, hombre, no puede jugar. No, me quedó. Ahí. Vuela. Para, para, una vez que tú decís la mueventamos. No, quiero hacer si le lo reto de ir a la gente de ellos, ¿no? Ya. ¡Vamos! ¡Vamos, recalcamos! Toma, recalcamos. Tienen por las ventanas. ¡Que no entreno! Yo creo que voy a morir. Creo que voy a morir. Me gustaría tener ese lanzamiento. ¿Ahora no lo puedo matar? ¡Vamos! ¡Dale! ¡Cuidado con las ventanas! ¡Vamos! ¡Claro, estoy muriendo ese poquito para la ventana! ¡A ver, miren! ¿Aquí es donde mueres? Me gustaría tenerlo sacanado. Es difícil. ¡Bua! Me quemaron. Nuevas máquinas de matar, como el tanque, cambiaban el curso de la guerra en cuestión de horas. Por suerte, la mayoría eran nuestras. La mayoría. Este, por supuesto, no es un... ¡Los nuestros están rodeados en la iglesia! ¡Tenemos que pasar! Este, por supuesto. Este, por supuesto, no es un juego online. Este no es el primer juego que me parece cuando uno comienza a jugar. ¡Vale! ¡Con la ametralladora! ¡Acáeme con todos! ¡No se detenga el conductor! ¡Ah, no! ¡Me puedo cambiar! ¡No, no, no va bien! ¡Vale! 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 ¡Uy! ¡Mira! ¡Aquí van a salir adelante! ¡Vale! 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 por el rey que bueno pero estos son y tienen unos gráficos había uno que sufría el cañón de campo lo ha destrozado somos como una gran tiana para esta cosa vamos conductor avance tiene a tiro ese cañón de campo dispare cañón de campo donde está aguante sigamos presionando yo creo que ese lo maté yo creo que ese lo maté ah, ese era el cañón de campo bueno, ese es la salva de la primera guerra mundial no voy disparando a ver si yo creo que no ahí está me lo imaginé yo esto no lo recuerdo haberlo jugado pero seguramente lo dice encontramos miedo y en la guerra lo único que nos hace iguales a todos es la muerte es cierto a la carga que no veo no recuerdo no recuerdo como se agonchaba la granada vamos, vamos, agonzame desgraciado me habían echado fuego y no muere oh que rápido me moví y ahora que estos juegos por alguna razón han vuelto súper fácil como se ha estado y ahora me quedó lo conservo ¿no? no, no, no es la Za- un saludo ¡no! ¡un saludo! ¡el saludo! ¡sadudo! ¡un saludo! ¡no! ¡sadudo! ¡sadudo! ¡un saludo! ¡sadudo! Un saludo ¡sadudo! Ahí va. Hay alguien detrás en el árbol. Ahí va. Uh. Ah, el cochillo no era eso, pero no lo maté. Muy bien. Oh, qué malo. No duré nada. ¿Cómo me tiro al sol? Nada. ¿Qué haces? ¿Qué? ¿Qué me pegas? ¿Me apagas? ¿Para eso? Bueno, recuerda que lo que quieres es mostrar cómo se ve el juego. Olvídate de cómo juego. Juego fatal. Pero... ¿Cómo se ve los gráficos? Es en mi fantasma, creo. Perdón. Nos presionan. Y les presionamos. De vez en cuando llegamos tan lejos que la luz se filtra entre las nubes. Y vemos brillar un mundo ajeno a la guerra. Fuera de nuestro alcance. La guerra es el mundo. El mundo. Y el mundo, la guerra. Y el mundo, la guerra. Pero detrás de cada mira, se encuentra un ser humano. Somos esas personas. Los astiados y los ingenuos. Los honrados. Y los delincuentes. Somos las futuras leyendas. Y los olvidados por la historia. Somos los caballeros del aire. Los fantasmas del desierto. Y las ratas en el barro. Estas son nuestras historias. Bueno, la verdad que las guerras siempre han existido y siempre existirán. Lamentablemente. Y gente joven, muy joven. Me enviarían niños hace muchos años. Hoy día, igual también. La guerra se extendió por todo el mundo. Antiguos imperios y nuevos mundos. Viejas costumbres y nuevas ideas. Toda la humanidad luchó. Por la libertad. La tradición. El patriotismo. El progreso. Por conservar. Por cambiar. Dios. Cien grandes ideas marcharon a la guerra que acabaría con todas las guerras. Y el mundo se tiñó de rojo. Vale, gente. Pues yo lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado. Ha sido un gameplay simplemente sencillo para que veas cómo se ve en el Bravo 15 que tengo de MSI. Ryzen, que de verdad. A mí me ha gustado mucho. A mí me gusta mucho. Como dije, debajo tenéis la... El tipo de portátil, pues si lo queréis ver, comprar, si os apetece. Ah, yo no hago propaganda a nadie. Simplemente es que me he cambiado de portátil. Pero me ha pasado que a veces quiero ver cómo se ve ese juego que tanto juego yo y tal. En un portátil, si compro tal portátil, pues este es ese portátil. Chicos, los dejo. Les pido que le deis like si te gusta. Compártelo. Comenta abajo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Besitos. Cuídate y hasta la próxima. Chao.